¿Vale por aquí? ¿Se puede continuar entonces? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí lees! ¡Aquí lees! ¡Aquí lees! ¡Aquí lees! ¡Aquí literalmente no hay ningún enemigo! ¡Aquí lees! 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 venga mitad de vida ya venga ataca ¿cuánto llevo? 7 yo creo que sí yo creo que sí yo creo que con 7 sí que entramos con 7 sí que entramos y si es 8 o 9 ahí hay 2 más ¿cuánto llevo? 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 Te conceda sombra eterna. Gracias. ¿Quién es exactamente el escorpión? Por tu forma de hablar y tu ignorancia, deduzco que eres el habitante subterráneo que mencionó Malik. ¿Un vanguardia, tal vez? Has recorrido un largo camino. Este es el templo del escorpión, donde los suplicantes de los valles de Ámbar viajan para ofrecer su apoyo. ¿Tú quién eres? Soy Sharnak, suma sacerdotisa del escorpión. ¿Ofrecéis algún servicio aquí en el templo? Si tienes dinero, puedo darte acceso a la tienda del templo, pero los demás servicios están reservados para la nobleza etérea. ¿Puedo preguntar de qué servicio se trata? Solo diré que una persona puede buscarlos cuando tiene un problema. ¿Qué necesitas solución? Discretamente y permanentemente. ¿Puedo mirar tu mercancía? Delicia de escorpión. Delicia de escorpión. Solo lo que se menciona en los textos antiguos. ¿Quién es esa persona que crees que nos pudo haber visitado? Se llama Melkar. Y era el boticario real de... en este momento. Ya habrá muerto de viejo hace mucho tiempo. Pero descubrir su lugar de descanso final podría ser clave para salvar a nuestra reina. Un boticario muerto, dices. ¿Por qué te iban a ayudar esos restos a salvar tu reina? Dicen que Melkar llevaba un elixir de la vida. Que según él podía curar cualquier dolencia. La reina padece una enfermedad grave e incurable. Y ahora piensan que el elixir es su única esperanza. Si todo encaja ahora. Creo que deberías hablar con Eadric, nuestro líder. Sospecho que podría saber algo sobre ese boticario muerto que estás buscando. ¿Dónde puedo encontrarlo? Es difícil pasarlo por alto. Ya que ocupó la torre del gigante en la cima de la cresta. Aún así, con los años, Eadric se ha vuelto cada vez más paranoico. Ha convertido la torre en una auténtica fortaleza. Plagada de defensas. Y dudo que te dejara entrar pacíficamente. Pues siente una especial animaversión hacia los de tu especie. ¿Y alguna sugerencia? Habla con Granger. Dirige un rancho lejano en el lejano oriente. Pero antes de dedicarse a la ganadería, fue ingeniero para los Eadric. El diseño de la mayoría de defensas ahora rodea la torre. Si hay algún punto débil, él lo sabrá. Vale, vale. Entonces sí. Entonces sí. Vinimos antes de tiempo. Voy. 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. Puto susto que me ha pegado. ¡Ay! Joder. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ha estado bien.